Esta sierra, la otra sierra, se divisa San José Pídame a de mis ojitos que me vine y los dejé Cuando salí de mi casa de nadie me despedí No más de los dinamais, te dio un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Corrieron meses enteros, yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los fuera a olvidar Su bendición me dejaron en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron y mi novia se casó